Quiero estar contigo, y algún día estar sintiendo la tristeza Portera, sal, sal, sal Una niña buena, no debe salir, estar en su casa, siempre ¿Cuánto va? ¿Dos uno? ¿Está molestado uno o qué? ¿Falta uno? ¿Quién? No, 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 no ¿Cómo van? ¿Dos uno? ¿Dos uno? ¿Perdiendo dos uno? ¿Ya perdimos la vergüenza? Sí, no, pues, así... Si han llegado hasta la portería y el baile de la... La gente está dejando de pasar todo un... ¡Abrí, dale, dale, dale! ¡Póntala y seguimos pecando! ¡Ya nos creen! ¡Cometiendo un grave error! ¡Juéguenlo, niños, ¡Juéguenlo! 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 ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jenny! ¡Si sale, primero tú, mija! ¡No, no! ¡Pero es que la Ale ya viste a todos! ¡Están pasando las... ¡Ven! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Si sale, primero tú, mija! ¡No, no! ¡Pero es que la Ale ya viste todo! ¡Ya no la vas a pegar, Rene! ¡Maja! ¡Majaja! ¡Vamos, Blackita! ¡Bérdale, rónala! ¡Oh! ¡Córrelodina! ¡Vamos, Blackita! ¡Vamos, Blackita! ¡Vamos, Blackita! ¡Cácalá, Blackita! ¡Allá, Blackita! ¡Yれてzámos cometiendo un grave error! Lastimando más y más al corazón Porque sabemos que lo nuestro es imposible Porque a más de vidas alguien nos llegó Otra mujer está durmiendo en mi cama Ella es muy buena y me demuestra que me ama Y tú estás con otro hombre que te quiere Que se imagina que eres una herida santa Qué decepción se llevaría Si se dieran cuenta que tu casco de vida nos está diciendo ¡Vamos!